Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest La mano de Gideon Melch Estamos con la bestia, no sé si este es el último capítulo o el siguiente Pero estamos acabando ya con la historia, ¿vale? No sé si voy bien de nivel, si necesito subir de nivel os lo avisaré, ¿vale? La bestia Bueno No sabemos que nos vamos a contar Mira, música de ascensor Bueno, se ha acabado el ascensor Se ha acabado el cachondeo Otra vez, ¿está usted aquí, señor? Yo no sé, a pesar de todo, os lo había arreglado bastante bien Mi único consejo es que hagan una visita Y os hace falta cualquier cosa Sensata y previsora, como siempre Tengo fe en vosotros, en todos vosotros Vale, gracias Se agradece, crack Vamos a ver... Vamos a intentar mejorar lo que podamos Vale, por aquí... Nada Hubiera algo de arma especial No, estamos de arma hasta arriba Collar de Dios Uf, hay algo ahí que es interesante Pulsora, chisera Hay dos, hay varias cosas Anulares, espérate Hay varias cosas que podríamos incluso llegar a comprar Pero habría que lootear Pero habría que lootear dinerito ¿Vale? Por ahora... Por ahora... Por ahora no Vale, pasamos ya Guardamos Ahí está, Gigamage No lucharemos con él Lo estará invocando Sigue queriendo más después de haberte machacado ¿De verdad quieres que sea yo quien acabe con esto? Ya es suficiente No es todo como un héroe, sino como un villano Eres un señor oscuro con un ejército malvado Has caído en la locura Y quieres despertar a la bestia ¿Te has hecho en la pérdida de tu fama? No Estoy devolviéndole a la vida Yo te he admirado desde que tengo su razón He intentado honrar la memoria de todo lo que hiciste La gente se reyó de mí y todavía lo hace Oh, Millie No pasa nada Porque puede que en el fondo supiese que Perseguía un sueño imposible Un sueño de ser como tú, Williamage Una verdadera heroína antigua Ahora ya ni siquiera sé Que es ser un héroe Pero sí sé Que Que no tiene nada que ver Con despertar a la bestia para aventar tu ego Nunca te dejaremos Llevar adelante tus planes De mientras nos queda El más mínimo rastro de vida en los corazones Tienes razón No tienen ni idea de lo que significa ser un héroe No perdamos más tiempo ¿Otra vez vamos a luchar? ¿Otra vez, tío? 9.000 Antes de 25.000 Y ahora 9.000 No entiendo, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A Gilgamesh Ahora Yo creo What the fuck Ay, mi madre ¿Qué es esto, loco? Uf Eh ¿Me va a reventar o qué? No vea El golpe que me ha pegado, tío Necesito vida Pero ya Voy a utilizar el combo Pero es que necesito regeneración o muerte, tío Necesito vida Pero vamos Me mata, tío Uf Lo que quita, colega Brutal lo que quita, tío Nos vamos a arriesgar Nos vamos a arriesgar, ¿vale? Vamos a ver Puede que muera ya, ¿eh? El problema es que necesitamos vida después Necios Cada vez que aparece eso en rojo Es que lo hemos estado invocando Conforme estábamos peleando Estábamos Y se atando una fuerza Seguro Le hemos ayudado No lo dirán Habéis jugado Bien vuestras cartas Pero la mananza siempre Sin que le ha falado el orden más fuerte Ahora hacemos a un lado Y observar como yo Gigamet Cumple con el destino Del mundo corrupto Completad Completad Contemplad A la bestia Parece más grande que la última vez No importa El mundo está a pocos minutos De su liberación Lucharemos fuera Para que todo el mundo lo vea Y cuando alguna vez Me haga con la rienda De este mundo oprimido Comenzará una nueva edad De los héroes No, nos va a reventar No te complace el papel Que te haya tocado Bien, déjame recordarte Quien de nosotros Es el protagonista De esta obra No, lo va a enfurecer Y lo va a matar Pero yo soy el verdadero héroe Yo contengo al infinito En la palma de mi Se la ha reventado Me ha abandonado el destino La bestia se está escapando Estoy todo bien Yo solo quería enseñarle al mundo Lo que es el verdadero héroe No, viejo amigo Quería que la gente me recordase Yo te recordaba Hola, ¿el monstruo grande Eterrador Se ha volatilizado? No exactamente Nenor, no hay que Hacer una fisura en el espacio La bestia era más fuerte Que la última vez Tengo que detenerla Ni siquiera te puedes mover Tienes razón Pero vosotros sí Y ya la bestia Nos ha dado vida Nos ha dado vida Qué bueno Daré bien Por algo conseguirá la bestia Capaz con ella Oh Bueno Sí Ojo Puedo guardar aquí Y ahora vamos a por la bestia Pero ya tenemos matado a Gilgamesh Vale, pues sí Tiene pinta de que es El capítulo final Tiene toda la pintaca La ciudad Nuestra Habéis que destruirá el mundo entero Si no lo paramos a tiempo Entonces actuemos con presteza Miedo Me da Miedo me da Porque ya sabes Que un juego de cartas Es super aleatorio Si te salen las buenas cartas digital Es estupendo Si no tiene que hacer A ver A ver A ver Es que Un momento Un momento Un momento Porque podemos Atacarle a las manos O atacarle a la cara Aunque si le reventamos las garras No lo sé No sé realmente Sí, ahora cierra la cara Ahora cierra Y tiene pinta de que vamos a tener que atacarle Vale Voy a utilizar regeneración Por si hiciera falta Voy a curar a este Voy a tirar aquí Vamos a probar Vale A ver Cuanto le quita de vida también A las garras Hace counter Vale Si necesito espejo mágico Vale Quebranta hueso La turbina Le se lo devuelvo Vale Vamos a ver Y si nos puede venir bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Tengo la próxima partida Tengo la próxima partida La próxima mano Perdón La tengo ya Bastante Marcada Vamos a ver Condena aquí No No voy a poder Entonces tiro este Voy a tirar 9000 No, venga Voy a tirar este No pasa nada Vale Parece que una mano menos No Si, una mano menos Vale Voy a quitarme del medio Epidemia Venga Cuando matemos las dos manos Habrá que reventar El foco del engronomicón Nada Está casi listo ya La mano esa Vamos a ir preparando Todo No sé qué hacer Tío Voy a esperar Venga Voy a esperar Un turno Vale Ahora sí Perfecto Abra ahí el Garnate Y ahora es cuando Hay que Reventar Vale No está mal Muy buena Necesitamos otro Ahí está Perfecto En serio Las cartas Ahora mismo Perfectas Otra vez se va No me digas Que se va a ir Eh Nos va a ir Nos va a ir Transportado A la escuela No podemos dejar Que todo este conocimiento Quede reducido A la ceniza Entonces parecemos Al monstruo Paremos al monstruo Antes de que se lo Vale Nos va a ir llevando A cada uno De los diferentes puntos Vale Tiene toda la pinta Efectivamente Nos va a ir llevando A cada uno De los diferentes puntos Pues para Un poco Recordar y tal Es decir Pura historia Vale Tengo epidemia Regeneración Me quito locura Me quito veneno Ahora mismo Porque si todo sale bien No 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 Vamos a ver Achaza Aquí Tengo que buscar La de espejo Ahí está El espejo Ahí está El fucking Espejo Y voy a tirar duda No tiro duda Nunca Porque rompe Porque rompe Digamos La carta posterior En esta ocasión Quizá no la rompa Porque es la del combo Hay que utilizar Regeneración Vale 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 Está inhabilitado Está inhabilitado Voy a tirar esto Y voy a intentar Quitar sanación Vale Perfecto Con Batzider Bueno Está uno Pero como tiene veneno Creo Esa mano Muere A por la otra mano Tengo espejo ¿Por qué no Ataco Si tengo espejo ¿Por qué no Ataca a Galilea Joder O Galea Venga Vale Vamos a utilizar Ese combo Está muy 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 Low Vamos a ver Aunque lo desperdicie Perfecto Perfecto Porque en el momento Justo le hemos tirado El veneno Buena epidemia Vamos Vamos el pegado Mágico Vale Vamos a ver Si en un par de turnos Reventamos fuertemente A eso Vale Vale Vamos a ver Cuanto le quitamos Ahora quitamos Mucho Estamos quitando Mucho La verdad Vamos a reventar Ataques Lo suyo Lo suyo Sería Echarle La condena Vale Espejo Locura Fuera Regeneración Y este ataque Yo creo ya Que nos mandará A otro sitio Ah no Vamos a tener que acabar aquí Bueno Pues acabamos en la escuela Sin problema Vale Otra vez condena Tío En el sitio Que no me gusta Vamos a Espérate 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 Arriba ya tiene todo el poder Abajo podríamos hacer un focus De la leche Para intentar que no termine De recargar Todo el poder Vamos a ver Vamos a probarlo Además ha fallado condena Ha fallado todo ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué ha fallado todo? Su nación Vale Epidemia Ha salido perfecta La epidemia ¿Por qué no le estoy quitando vida ahora tío? Uf Vamos a curar Vamos a curar a muerte Que nos está reventando Vamos a curar a muerte Que nos está reventando Compañero Y ahora el héroe Inhabilitado Me cago en mi vida Vale 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 La nación Vamos a curarnos a muerte Ahí no tío Al de arriba ¿Qué pasa con este héroe? Vale Vamos a Aquí A ver si puede ser Que matemos a esa mano Que yo creo ya Que es la última Me refiero Que es la última Racha de manos Cuando la matemos ya El héroe La bestia muere En este caso Vale Esa mano Esa mano Esa mano Está cao Hace cunter tío Lo necesita No tengo espejo Es que me toca la moral Voy a dejar esto para después Y esto también lo voy a dejar para después. No entiendo por qué al final dejo cosas para después y al final sale mal. Voy a tirar condena arriba. No, venga, voy a tirar esto de aquí abajo. Voy a quitar la mano ya. Vale, ahora sí hay que reventar el engronomicon. Hay que curarse también, ¿vale? Epidemia fuera, danación fuera. No, mira, vamos a utilizar este turno así un poco chusquero para darnos un poquito de barrera de mana, ¿vale? Y otra vez la puerta Bismarck. Nos vamos a otro sitio. A ver dónde nos quiere llevar ahora. Los campos heroicos, quiero decir, quiero decir los campos de gol. Esos inútiles héroes del gremio ya se han escabullido. Vamos, podemos hacerlo, intentémoslo otra vez. Y se recupera de nuevo. Vale, las manos son 7000 y pico. Vale, y él tiene muchísimo... Otra vez, eh, 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 ¿por qué se ha quedado el ojo abierto, tío? ¿Por qué se ha quedado el ojo abierto, loco? Uff. No hay que dejarse ahí, no hay que dejarse fiar, ¿eh? Que me da cosa atacar al centro solo, porque no sé si esta vez va a cerrar en algún momento y me va a reventar la historia. ¿Está bien no atacado? Hay algo raro, tío. Hay algo raro, que no haya atacado, es muy raro. Estoy reventando al ojo, en verdad, eh. Se lo llamo ojo, ¿vale? Pero es el engronomicón, es la boca, ojo, o el corazón, o lo que sea. Vamos a ver. Ah, uno. Que está uno, tío, lo veo, lo veo sin barra. ¿Lo veis? ¿Lo veis sin barra, tío? What? ¿Qué cojones? Ahora sí, tío, el puto veneno. Vamos a ver. ¿Mili? ¿Are Mili? ¿Mili? ¿Sigue con vida? ¿La bestia? ¿La hemos... La vida ha abandonado su cuerpo... Colosal. ¿Iran engronomicón? ¿Se ha desvanecido sin dejar rastro? Tiene pinta de que es el final, eh. ¿Eh? Eh, chicos, creo que ha apagado todos los incendios. Pero creo que el club del gremio no se ha podido salvar. Hasta más ver. Siempre podemos reconstruirlo. Ah, y Mili. Y convertirlo en algo nuevo, en un lugar donde no necesites un carnet de miembro. Para el beneficio de todos. Me gusta la idea. ¿Y la escuela de alquimia? También necesita una buena restauración y un nuevo plan de estudio. Algo más inclusivo y accesible. Creo que nosotros también tenemos cosas que reconstruir. ¿Te refieres a casa? Obviamente, no podemos confiar en los deluidos para arreglar el viejo orfanato. Bueno, después de haberlo ayudado, creo que hemos ido a vuestro grupo. Vaya, eso estaría genial. Me vas a poner sensible cuando el día que me vuelva a ir de casa, pero podré superarlo. Oh, sí, estoy segura de que se las apañará. Siento interrumpir, pero antes de ponernos manos a la obra... Tenemos un enorme monstruo petrificado del que tenemos que ocuparnos. Oh, es verdad, casi me había olvidado de eso. Es un lío de cuidado. La última vez construyeron una fortaleza encima de él. Y seguro de que podemos dar con una solución más original. Parece que se ha acabado, ¿no? Sí. Bueno, gente, pues entonces... Entonces, Steam World Quest... Qué bonito, tío. Vamos a dejarlo. Qué bueno. No, y los dos hermanos. Be my eyes when I am blind. Share my dreams as we go. With your hand in mind. Chara Gilgamesh. You are in... In mind. 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 end the adventure for our heroes at least until next time juegazo tío juegazo compadre brutal gente lo aconsejo lo recomiendo a quien nos guste los juegos de cartas y a quien no darle una oportunidad un juego que la historia llega un juego bastante interesante es un juego molón es un juego que tiene tiene rollo tiene flow y tiene tiene ahí materia es un juego que está dibujado a mano a mano por todo el estudio es un juego que tiene historia es un juego tiene banda sonora a veces repetitiva pero otras veces no es un juego que merece mucho la pena y merece mucho la pena porque la calidad precio lo merece no sé si está a 20 euros 35 25 los juegos que no es caro para nada es un juego que no es largo porque son creo que son 13 14 15 horas como mucho pero un juego que merece mucho la pena así que nada espero que hayáis disfrutado conmigo este juego nos vemos en los próximos vídeos vamos a ver qué nueva serie traemos y nada muchísimas gracias a todos ya sabéis darle a like compartir suscribiros para que el canal pueda seguir subiendo y nos vemos en los próximos vídeos gracias por acompañarme en esta en esta aventura y adiós y 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